Antonio, estamos ya a mitad de año. ¿Has podido ir cumpliendo los objetivos que te has puesto al final del año pasado? Porque yo sé que te pones objetivos. Sí, objetivos diarios, semanales, mensuales y anuales. Todo objetivo que me marco, bien organizado, claro, y el proyecto siempre visualizado, bien estudiado. Puedo decir que sí, estoy satisfecho con lo que vamos consiguiendo. Y, oye, ¿cómo funciona tu mente para tener la vida organizada o al menos el negocio, el taller? Porque tú tocas tapa y pintura, mecánica, pesada y rápida. Sí. Tocas también todo lo que es electrónica actualmente ya. Entonces, ¿cómo lo haces para organizarte? Primero que solo no podría, partiendo de esa base. Tengo un equipo ejemplar que están volcados conmigo, tanto en carrocería en una parte, otro equipo abajo en recepción y taller, y luego arriba en el laboratorio Antonio y Javier que están ahí a full para que todo vaya organizado y siempre dando solución a los problemas que van saliendo, evidentemente. Gracias. Gracias. Gracias.